¿Por qué es importante hablar de la mirada de los otros, preocuparnos por la mirada de los otros? Mirá, hay una frase que no por vieja tiene vigencia, que dice que solo voy más rápido, pero con otros voy más lejos. Entonces, se trata un poco de conversar sobre eso, digamos, de qué es esto de trabajar en comunidad y qué cosas no es trabajar en comunidad. De alguna manera también ayudarlos a reflexionar de qué ventajas tiene esto de trabajar en comunidad, qué rentabilidad práctica tengo, cómo lo puedo medir, cómo me doy cuenta que esto de trabajar en comunidad tiene sus beneficios y que los beneficios van a ser tangibles. Y, por otro lado, intentaremos abordar algunas, no sé si todas, digamos, o por lo menos las más importantes a mi parecer, condiciones que uno tiene que tener para esto de trabajar en grupo, trabajar con otros. Así como tiene sus beneficios trabajar en comunidad, trabajar en equipo, me imagino que debe tener sus dificultades y esto es lo que hace que algunas personas se resistan a trabajar en equipo. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en un trabajo en equipo y cómo hacemos para sobrellevarlas? Primero, uno tiene que considerar que cuando trabaja en un equipo o vive, digamos, en una comunidad, llamémoslo así, o comparte un espacio de comunidad, las cosas tienen que ser finalmente por consenso. Digamos, las acciones colectivas son por consenso, o si no hay consenso, por lo menos por alineación. Digamos, entonces, mi opinión es una opinión dentro de un montón de opiniones más. Digamos, tengo que entender que yo no tengo la verdad, sino que lo que yo tengo es mi verdad, que puede ser, digamos, parcial, o puedo estar viendo cosas que otros no están viendo y que los otros también pueden estar viendo cosas que yo no estoy viendo y que de esa mirada colectiva y del conversar y trabajar con una metodología nos beneficiemos todos. Justamente, esta charla la vas a dar para Mejora Continua, una comunidad de negocios que trata de llevar adelante esto de lo que hablás. ¿Qué mensaje te gustaría que se lleve la comunidad de personas que participe de esta charla, de este encuentro? Por lo menos, digamos, que el que no lo conozca tenga la posibilidad de saber que hay una forma diferente de trabajar. Después, cada uno tendrá la posibilidad de definir si esta forma de trabajar diferente le hace sentido, lo hace sentir cómodo. No todos, como vos dijiste, nos sentimos cómodos trabajando en equipo. Y una de las ventajas que tiene esto de trabajar en comunidad es el hecho de la mirada, digamos, desde distintos puntos de vista de las distintas personas que quizás estamos viendo todos el mismo problema, pero cada cual lo ve desde distintos filtros. Entonces, esa mirada es enriquecedora. Por otro lado, cuando uno trabaja en comunidad y comparte, lo que tiene que tener claro es que es una forma de trabajar en donde, digamos, yo en la medida que más doy, más aporto, más recibo. Entonces, el dar para compartir es la forma de enriquecernos todos. De alguna manera, el hecho de estar con gente diversa, que puede que sea una comunidad de un mismo rubro o puede ser de distintos rubros, hace que quizás el problema que yo hoy tengo o el inconveniente que estoy teniendo en este preciso momento, hay otro que ya o lo tuvo o lo resolvió o sabe cómo resolverlo o tiene el contacto de quien pueda colaborar para resolverlo. Entonces, eso de alguna manera acorta tiempos y cuando uno acorta tiempos, generalmente acorta, digamos, la erogación en dinero que implica el prueba de error. Además de escucharte a vos, también a Romina, en este evento que se realiza el martes del After Office, la idea es que interactúen entre sí. ¿Están armando alguna dinámica para que las personas también puedan conocerse e interactuar a través de Zoom? Una de las características que tiene mejora continua es que en cada uno de sus eventos se organizan distintas dinámicas de networking. Porque, digamos, este, por más que sea virtual, que es el primer evento virtual, si bien es el décimo que organiza la escuela continua, es el primer virtual. Por ese hecho de ser virtual, no van a faltar las dinámicas de network. Un poco lo que se busca con esas dinámicas es que la gente se conozca, tenga la posibilidad de encontrar en un espacio de tiempo muy corto, posibles soluciones a sus problemas también. ¡Gracias!